Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese pulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Pareciera que Arreglamos para vernos y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Y demasiado pronto le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y nos rompimos la cabeza Esta noche hay revancha Mami nos vemos en la cancha Las botellas que suben Y yo cae Y yo cae Y hasta tu depo no en mitad Y solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Y como siempre a tu piel Arreglamos para vernos y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza 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 Y nos rompimos la cabeza Y le tiro una directa Y le tiro una directa Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirectes Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Tuco, you know, baby Eso te palo pa' la historia, baby Desde ese pico en baby Otra dupla galáctica Ey, ey, ey Y nos rompimos la cabeza Y nos rompimos la cabeza